y desde new york para el mundo estamos aquí en la chispa urbana que es lo que mi gente que lo que tenemos hoy hoy lo que viene algo que la gente está esperando hace mucho tiempo algo lindo para la carrera de una persona que ha permanecido en la palestra media a nivel artístico sí y es que roche rd será verdad que roche rd le van a dar la visa para poder venir hacia eeuu ay 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 bueno es más que esa pregunta vamos a formular la pregunta diferente porque como no sabemos si en verdad es cierto lo que se está rumorando la pregunta mejor sería es si roche rd obtiene la visa para los eeuu superará al alfa el jefe bueno sí sí muy buena pregunta que tú crees lo supera real bueno este de superarlo puede hacer que sí porque que él no es menos que nadie el alfa humano el humano también y son muy buenos artistas a los dos de superarlo si es trabaja con constancia trabaja duro y disciplinado lo va a superar al cien por ciento indudablemente pues ahí tú dijiste algo importante si es disciplinado sí que él mantenga esa disciplina para llegar al nivel del alfa bueno yo te tengo la respuesta le es mejor caer en gracia que ser gracioso y hay un tema el alfa cuando se internacionaliza una de las cosas que más se le reclamaba era que era muy pilero y luego que quería montar la presión roche aunque ha tenido mucho problema y también tú sabes siempre son fronteadores le gusta su fronteo pero tiene la aceptación del público ese tigre tiene un dinamismo donde quien tiene la aceptación el alfa roche roche el alfa la tiene pero aún así la gente que lo aplaudía le decía oye este tigre frontera demasiado sus mismos colegas estaban en tiradera con él por eso ahora roche roche llega donde sea y aunque almo un pleito a 700 gente aplaudiéndolo y diciendo que está bien lo que él hizo sí pero hay hay un punto yo me voy a ir por lo conductual por la conducta de él yo entiendo y creo que para poder superar al alfa roche debe de hacer ciertas cosas de mantener una buena conducta porque eso le puede pasar factura si sabemos cómo él estaba en tiempo atrás porque a veces el problema de los artistas urbanos es que ellos vienen de la calle y después que son artistas quieren mantenerse en la calle y ahí es el problema fundamental de esto si roche se pone para lo suyo con en cuanto a su conducta y en cuanto a la disciplina es posible que supere al alfa porque ya el alfa tiene un largo estrecho si en la industria o quizá no lo supere pero se le pegue bueno ahora pero tiene que ser tener una una disciplina bien fuerte para para lograr eso porque sabemos que él no es muy disciplinado si real este tiene toda la razón producción allá en lo que dice roche de superarlo de superarlo lo puede superar en realidad pero ahora recuerdo que son dos mentes distintas totalmente distintas donde la disciplina en cuanto al consumo de estupefacientes que para nadie es un secreto que el roche estaba pegado el tiempo atrás en los vídeos salía con los con los bates dándole para allá el alfa no el alfa no es así el alfa tiene ese punto a su favor aparentemente o nadie sabe cómo es la vida cuando viene a ver le juega mejor el papel a roche y por esa parte porque aquí en eeuu el juego es diferente en cuanto a esto se promueve si se promueve una realidad sí pero también el ambiente que lo rodea debe de mantenerse un buen ambiente para que por ejemplo yo entiendo que algo de lo que ha ayudado mucho al alfa el jefe es que él creó un buen equipo de trabajo creó un buen ambiente a su alrededor donde lo que están alrededor de él no manipulan al alfa es mejor alfa lo manipula a ellos él tiene su cual tiene el control de su carrera tiene el control de su de su forma de ser y no se va a dejar computar para algo malo entonces roche y no es no creo que esté rodeado aunque yo vi que estaba rodeado de mismo santiago matías de su abogado brito que en una ocasión le metió la mano pero todavía tiene algunas cosas a su alrededor que no lo pueden ayudar si te da cuenta cuando el alfa quiere internacionalizarse los los features que hacen es con personas que lo van a hablar y lo van a un par hacia arriba entonces qué sucede con roche él quiere internacionalizarse pero sigue rodeado de la gente que son iguales o peores que él entonces el alfa tiene visión y estaba viendo hacia el futuro roche quizá quiere ver al futuro pero se sigue mirando hacia abajo es el problemita de la disciplina quizá no tiene el manejo y el conocimiento de lo que economía relaciones públicas y todo eso que quizás necesita alguien que el oriente mejor de cómo se y tú sabes que en una entrevista recientemente que le hizo santiago matías a al alfa la última entrevista que supuestamente se va a retirar habría que ver si es cierto pero en esa entrevista es bien interesante porque le hacen la pregunta si le gustaría que roche viniera a los eeuu él dice que sí que no le afectaría que él dijo algo a mí ya no me afectaría los demás no se dieron cuenta cuando él dijo eso el ya pero el ya y si tú lo analiza en cierta forma sí porque ya ya alfa llegó al nivel donde tenía que llegar ya la alfa llena estadio hace venios al solo tiene un nombre tiene un nombre ahora aquí en eeuu sabemos que a las arroches lo están esperando lo están esperando sin duda pero ese ya a mí ya no me hace daño y yo creo que sí que es cierto ya roche puede venir y romper y eso no lo va a afectar y más que supuestamente ya le está encaminándose al retiro cosa que no creo porque él firmó con una compañía que tiene que devolver dinero a esa compañía y si tú te retiras lo va a hacer de tu patrimonio que ya tú tienes no eso es como música no creo que me vaya a retirar en realidad este yo creo que eso lo dijo por decirlo de que 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 no que ya a mí ya eso no me hago como que no tiene que tiene una gira ahora que le llena esa gira claro pero si dice el mío ya se va a retirar déjame ir por si yo no lo veo más claro pero romper a roche al alfa después que llegue acá ese ese es mi cuestionante que está ahí que está la vaina en realidad él puede lograrlo pero tiene que disciplinar te tiene que ponerte para lo tuyo y tu entorno musical tiene que evaluar cada tipo de integrante y este tú sabes de gallardo como el arroz sacarle los granitos malos y dejar los granitos buenos en realidad para que pueda hacer algo bueno para que puedas un equipo que te aporte el 100% en tu carrera que no te vayan a hacer un desastre como te lo han hecho en varias ocasiones en varias fiestas me entiendes que que han tenido problemas de casi de muerte han salido personas heridas y de todo tú me entiendes como ese caso de jarabacoa y otros más que andan por ahí tú me entiendes todo y que de tarde que tú yéndote a los mismos casos de yo mel eso no se dio a más un ejemplo porque las cosas son así tú me entiendes porque la diferencia de roger la alfa es esa me entiendes que la alfa se hace se ha visualizado el mismo como una persona un artista de la alta jerarquía y tu roger de tal en la baja exactamente porque así te considera así es el punto mira algo que dijo rené ahorita que lo vamos a retomar de nuevo y el hecho de que rené dijo de que cuando el alfa decide meter mano internacionalmente comienza a acodearse con los buricuas con los artistas internacionales comienza a hacer featuring con ellos y él empieza a despegar empieza a despegar en ese ambiente musical y lo ha demostrado que es el número uno de república dominicana roche usted ha notado que roche ha tenido colaboraciones con anuel ha tenido colaborar buenas colaboraciones pero como que los boricuas no se enfocan tanto y los artistas internacionales no se enfoca tanto en roche o roche no se enfoca tanto en ellos pero yo como artista internacional también diría ok para qué yo voy a grabar con roche o acodearme con roche para pegarme república dominicana porque roche no puede salir real o para yo tocar la canción sola cuando tenga un concierto que te inventan invitando a mis amigos no va a poder por roche no va a poder estar ahí en tarifa no va a poder estar entonces que tú crees de eso te voy a decir qué pasa el alfa es tan inteligente que cuando hace un futuro y hace un vídeo sube al nivel de ellos claro qué pasa con roche que hace que el artista baje a su nivel si te das cuenta en las colaboraciones se mantiene haciendo videíto igualito que lo que siempre hacía cuando el alfa tiró a correr lo leque fue eso fue de película ese vídeo que el alfa no había tenido un vídeo luego tira varias colaboraciones con grandes artistas que sube y cada vez va más escalón ahora bien la diferencia entre uno y otro que me tocó es que el alfa se está viendo como una empresa un artista un nombre roche a diferencia se está viendo como un chamaquito que la pegó y él sigue siendo entonces cuando él llegue aquí esto indiscutible cuando roche llegue aquí si él quiere hacer cinco y seis eventos en una sola noche lo va a tener seguro claro que sí el alfa que sucede que el alfa está a un nivel que él no necesita hacer esos cinco y seis eventos entonces el alfa llega y se cotiza y hace dos y tres y por eso roche sigue siendo el que controla el como se dice el de lo barrio el de bajo mundo y todo eso pero roche tiene que empezar a ver las cosas y cotizarse pero mira yo te voy a decir algo también pensando en eso que tú estás diciendo entonces está bien que el roche se siga manteniendo así porque si yo no tengo visa para para salir de a los eeuu y romper ese mercado que yo tengo allá yo no lo voy a ponerme ahora privado en fino y hacer temas que puedan salir del patio si yo no puedo salir del patio punto yo creo que también estratégico por parte de él está bien te voy a decir cuál cuál es el gancho si juan luis guerra se mantiene tocando todos los fines de semana no puede hacer un olímpico no no es imposible entonces un asombroso va en un momento dijo yo voy a dejar perdón roche tuvo que parar de tocar es para él poder hacer el palacio de los deportes fue que hizo él sí es verdad lo que tú dices entonces hua son dice en un momento yo dejo de hacer todas estas cosas que hago todos los fines de semana y la tocada para hacer un olímpico y pierdo pero gano dice yo sé que gano porque porque este evento va a ser que cuando yo me inviten a españa cotiza exactamente me va a subir y no me van a pagar lo que yo gano sino que me lo va a pagar dos y tres veces más entonces eso es lo que roche tiene que hacer sí sí pero yo creo que yo creo que también es válido que se mantenga en su área en el bajo mundo porque es la que le está poniendo a facturar roche roche fácilmente cobra cuatrocientos quinientos mil dólares pesos dominicanos por fiesta allá en santo domingo y el ponerse ahora hacer temas internacionales y no poder salir ahora si él hace tema para para el continente europeo para europa y eso para meter mano en europa sí porque él tiene su visa para 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 meterse para allá pero en eeuu por ahora esperemos que en dios que sí que él logre conseguir su visa y que rompa y que mantenga esa una buena actitud y se maneje bien no para que él pueda crecer y ya ser un artista internacional es real que sí este en realidad de la plata de un buen punto que que él estratégicamente aparentemente es mejor que se quede a nivel del bajo mundo mientras él no esté viajando no estoy de acuerdo y mientras no esté viajando porque así mantiene su público mantiene un público ya que le gusta ese flow que le gusta esa 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 cultura que le radica en el solta por un lado está bien por mientras tanto ya cuando él decida ya venir para estas aguas ya para y puede empezar a cambiar el sistema sencillamente los colombianos viven aquí está metido todo aquí el que puede viajar a colombia venezuela cuba toda esa es esa zona si se mantiene en un solo modo barrio no va a salir de eso entonces tiene que hacerse internacional internacional aunque no sea enfocado en norteamérica pero él puede hacer un público fuera de república dominicana y cuando él tenga el control que él haga varias colaboraciones con con artista colombiano con mexicano con con cubano con venezolano entonces él lo van a traer ellos mismos los mismos artistas lo van a traer aquí pero no yo sí yo sí supe que rochi fue a varios países fuera de lo que tienen que ver eeuu y europa y estuvo dentro de una multitud bien amplia pero eso no sonó como que no sonó tanto es que cuando tú suena aquí en eeuu en europa es como que se exporta tu música como que se exporta a los demás países y le falta eso pero también entiendo lo que dice rené de que él debe de comenzar a cambiar ciertas cosas porque nada más no existe eeuu existe en otros países que la cree que es lo mismo que rochi rochi lo invitan a una discoteca en españa en europa en italia a una discoteca él tiene que poner un límite su manager tiene que poner un manejo no un palacio de deporte ya y eso se va a hacer internacional se va a hacer ruido en todas las plataformas pero si tú vas a lo mismo que tú hacia allá te vas a quedar ahí eso es cierto recuerda el sacrificio que hizo que hizo el alfa yo recuerdo que el alfa comentó en una ocasión que él para vender posición vender para que les para que le suba su tarifa y eso se compró un ferrari fue que se compró un bugatti no no un ferrari rojo sin tener el dinero lo compró él dice que él no tenía bien se quedó sin nada en el banco pero eso le va a dar un estatus hasta que los morenos para este lado los artistas internacionales los buricos comenzaron a mirar hoy que en el patio allá en la república dominicana hay un tipo llamó el alfa que se ve que se ve como nosotros emprendado bien montado entonces vamos a grabar con ese tipo porque ese tipo la está poniendo como es entonces el roche debe de hacer un cambio 360 un cotice un cotice un cotice mira mira te lo tengo aquí te lo tengo aquí mira esta niña toquicha que estaban hablando en otro segmento toquicha llega y se va por allá por europa cotiza tranquila cero música haciendo lo de ella y viene y baja república dominicana y hace un evento aunque sea gratis pero multitudinario si toquicha se hubiese mantenido tocando en discoteca ese evento se da de porquería es cierto es cierto así es bueno pues entonces queda al público ahí establecido si roche llega acá a los eeuu creen que superará al alfa dejen ahí en su caja de comentario lo que ustedes piensan sobre eso por favor suscríbanse comenten denle la campanita ayuden a crecer estamos aquí para ustedes y esto fue la chispa urbana el show número uno de new york y